de promover en coordinación con la Comisión Intersecretarial la participación de la sociedad en la actualización del programa estatal y determinar junto con la Comisión Intersecretarial las consultas públicas para promover la participación social. Además, en cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Cambio Climático del Estado de Michoacán de Ocampo, se deberá instalar el Consejo Consultivo del cual se integrará con al menos nueve miembros pertenecientes a instituciones de educación superior y de centros de institutos de investigación con presencia en entidad, así como el Presidente del COECO los cuales serán designados por el Presidente de la Comisión Intersecretarial. El Consejo Consultivo de Cambio Climático tiene las siguientes funciones 1. Asesorar a la Comisión Intersecretarial en los asuntos que le sean encomendados por este 2. Recomendar a los grupos de trabajo que sean creados por la Comisión Intersecretarial la realización de estudios y adoptar políticas, acciones y metas tendientes a enfrentar los efectos adversos 3. Dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas en la presente ley 4. Evaluaciones del programa estatal, así como formular propuestas a la Comisión Intersecretarial y a los miembros del Sistema Estatal de Cambio Climático 4. Integrar, publicar y presentar a la Comisión Intersecretarial a través de su Presidente el informe anual de sus actividades a más tardar en el mes de febrero de cada año 5. Elaborar su Reglamento Interno 6. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno o las que le otorgue la Comisión Intersecretarial Gracias Gracias Gracias.